La limitante del 50% de aforo para el sector hotelero de acuerdo al semáforo COVID ha permitido que la tarifa promedio del destino turístico sea mayor, así lo afirmó el director general del Fideicomiso de Turismo de los Cabos, Fiturca, Rodrigo Esponda Cascajares. Como hay mayor demanda de lo que se puede vender, pues entonces se está generando una tarifa promedio más arriba de lo que se tuvo el año pasado. ¿De cuánto estamos hablando? Más de 300 dólares promedio, estamos en 310 dólares dependiendo el tipo de hotel, pero esta tarifa promedio pues está además permitiendo complementar el flujo turístico que se dejó de recibir en tantos meses. Quiere decir que estamos ante una gran oportunidad porque estamos trayendo a visitantes de mercados de entre los Estados Unidos que no venían, que están quedándose más tiempo, que están gastando más y que estamos seguros que se van a convertir en fanáticos del destino por todas sus experiencias únicas. Con imágenes de Julio Parra y Noé Áviles, reportón para CPS Noticias, Leticia Hernández.